Buenas, me compré sin rebajas ni nada a pelo como los hombres de verdad en la guerra de los elegidos que es la expansión que ha salido ahora del XCOM 2 jugué el XCOM 2, ya lo sabéis, lo jugué en modo normal que aquí se llama veterano con la opción hombre de hierro, es decir, no puedes salvar y si te matan te vas a tomar por culo. Acabé esa partida, la acabé justísimo pegando el último tiro en la última misión y ahora vamos a probar con la expansión y vamos a hacer una nueva partida. Me he bajado mods, todavía no los hay todos, me he bajado mods sobre todo estéticos, he puesto uno, aparte de más cosas, pinturas, colores y esas cosas de armadura, a esas cosas he jugado. Me he puesto uno de armas para poder jugar con Akash, que son como las armas normales, o sea, y luego me he elegido también, ¿cómo se llama?, me he elegido algún mod que me facilita, me dice cuando estoy flanqueando al enemigo, me pone las caras de mis soldados arriba, todos estéticos, no me he elegido ninguno para facilitar el juego, ni los demás espacios, ni los de mejores armaduras, o sea que voy a pelo con el juego Vanilla y con algunos mods estéticos. Me he elegido uno de pistolas como arma también, como arma primaria, no secundaria, porque me hace gracia lo que lleven pipas, y creo que ya está, me he pasado un montón de rato creando personajes, ¿vale?, ph a tope, creo que no me he olvidado ninguno, si me he olvidado de alguno, creo que lo, no sé si lo podré incluir después, creo que los he puesto a todos, todos los que están ahora en el ph más o menos, voy a poner aleatorio y grupo de personajes porque voy a necesitar más de 17, todos seleccionados, y nos vamos a una nueva partida, voy a jugar con veterano, voy a saltarme el tutorial, voy a jugar veterano, mostrar subtítulos, veterano porque quiero jugar hombre de hierro, y comandante hombre de hierro no lo paso de ninguna manera, o sea, comandante salvando sí, pero hombre de hierro, entonces voy a probar veterano, no voy a acabar la partida, estoy convencido de que me van a matar en cualquier momento, este es XCOM, tienes una mala partida, entonces me va a obligar a tres o cuatro veces reempezar la partida hasta que ya pille una buena y entonces a partir de ahí continuar, porque siempre hay una vez entre las cinco, seis, siete, ocho primeras misiones que te revientan a todos, cuando solo juegas con cuatro, cuando no has construido más espacio y mejores armaduras, siempre hay una misión que te lo revientan a todos y con todo reventado no haces nada, no haces nada cuando además si es tu grupo, si es tu grupo bueno, vamos allá, con veterano, a ver si me va a dejar el hombre de hierro, vale, activar hombre de hierro, con dos cojones, activamos, sí, he tenido, y no me deja de meter esto, qué penica, el último regalo de Shin, porque no lo he jugado, lo he comprado, pero no lo he jugado, es para meter robóticos, pero no me lo deja jugar, pues venga, vamos con Warren Chosen y vamos todo lo descargado, ahí vamos, vale, accediendo a las imágenes entramos pero no sé por cuánto tiempo ve esto hay demasiada seguridad, incluso para Arben no es una clínica de terapia genética normal, decían la verdad bueno, se está entendiendo una trampa una trampa muy óptima necesitaríamos un ejército para entrar ahí ahora mismo tengo una idea mejor Outrider, aquí jefe central, adelante no sé por qué voy a estar metiendo esto, porque no tengo tal vez no me hacen jugar el tutorial, es solo pantalla de inicio del War of Chosen este XCOM es un juegazo, es lo mejor que hay de gestión de escuadrón procturnoso me jode que los últimos XCOM hayan perdido lo del asalto a bases que te puedan asaltar tu base, eso es algo que es muy muy chulo pero si ahora nos meten tanta prisa es normal que sucedan errores no fue culpa nuestra esto es innecesario haré lo que me dice, solo necesito más tiempo has dicho eres uno de esos tienes que comprenderlo no tuve elección Outrider, informe a ver con qué personajes comenzamos Outrider, Avenger, tengo confirmación visual ¿estás segura? los segadores siempre están seguros lo tendré en cuenta no sé qué es un segador, no he jugado con estas facciones a ver qué pasa ahora empieza la auténtica guerra va así como con armas antiguas, armas siglo XXI la emoción aumenta a medida que los centros urbanos de todo el mundo preparan el vigésimo aniversario del día de los meditativos tiene una cinemática primera larguísima congregan en el lugar del gran acuerdo para conmemorar la formación de la coalición Advent tal y como prometieron a la humanidad a finales del año que viene abrirán 12 clínicas genéticas en ciudades seleccionadas el intento de ataque por grupos radicales no ha afectado a las operaciones que se realizan en las nuevas instalaciones de París en respuesta a la intrusión no provocada en la víspera de nuestra celebración más amada el portavoz ha hecho declaraciones un pequeño grupo de disidentes repitiendo los errores del viejo mundo atacó mientras homenajeábamos a un salvador que siempre nos ha... a ver cómo es esta expansión el juego sin expansión es muy chulo sin embargo estas acciones nunca romperán el vínculo que hay entre la humanidad con los ancianos las fuerzas pacificadoras han arrestado de forma preventiva a varios colaboracionistas conocidos Advent garantiza a todos los ciudadanos que las celebraciones de hoy proseguirán según lo previsto ¡Venga! ¡Bueno, muy bien, qué edad! ¡Bueno, muy bien, qué edad! ¡La administración Aten! ¡Les recuerda que informen al matificador o máster en general! Yo con la cinemática por si alguno no lo habéis visto nos cerramos el tutorial Aproximándome a la posición Tenía razón Está claro que hoy están muy ocupados ¡Déntrese! ¡Prepare el reventador! ¡Sesenta segundos! ¡Déntrese! ¡Prepare el reventador! ¡Sesenta segundos! He elegido todos los jugadores comienzan como reclutas, soldados reclutas Y ahora No voy a elegir yo que se convierten Vamos a dejar que sea el juego Hay algún mod para dejarte elegir aquí ¡Vale, reventador! ¡Su turno! ¡Suscríbete! 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 ¡Qué botón! ¡Suscríbete! 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 No lo tengo en el SSD Lo tengo en el disco normal Por eso es probable que tarde un poco más en cargar Tras asegurar la posición Llegó la hora de enfrentarse al Pent Nos dirigimos al centro de la ciudad Para destruir un operativo público Para que llame la atención de la gente Neutralicen a las fuerzas de seguridad de la zona Y mantengan las cabezas agachadas Vale, a quién han elegido Esta Dolorzin Que soy yo, por supuesto Míralo, míralo, que guapo que soy Ah, no, este no soy yo Este no soy yo Coño, este es No sé quién es, este tampoco No sé quiénes son estos Este tal vez Este tal vez es Ah, he cogido He cogido a Este es Pipo Este de aquí es Pipo Color Cantón He cogido a Los que hemos estado en países lejos Los he puesto de Les he elegido algún lugar Les he elegido algo que no sea España Porque nosotros son españoles Es probable que sea Me parece que este puede que sea Puede que sea Bons Y este también es uno de nosotros Ahora miraremos quién Vamos a ver Comenzamos con cuatro reclutas Primera misión A Pipo que sale el primero Menas 15 Hemos localizado el objetivo Procedan a colocar las cargas X4 en la posición designada Vale Están Ryan Y Pipo Son los que tenemos que conservar Los otros dos pueden palmar Pero Ryan y Pipo A ver A ver No recuerdo A ver No recuerdo Cómo Vale Y con Wasp Vale Y estas dos Debes girar Con el toro Vale Joder Que giro más bestia que haces Pensaba que aquí me pondrían las carotas Pero no me las ponen Vale Estamos yendo aquí arriba Tengo cuatro reclutas normales No hay ninguna posibilidad de girar Joder Este giro es brutalísimo Vale Misión Hacerle conservar a Pipo y a Ryan Que son los Los dos Que han salido al principio Soy lento O sea que no Os pongáis nerviosos Si no corro demasiado Siempre juego Primer movimiento Voy hacia allá Vale Roman Esmirnova Quiere abrir el campo Vale Me gusta llevarlos Junticos Pero No tan revueltos Vale Esta gente no quiero que me vean Por lo tanto no voy a ir por aquí Y voy a tirar Recibido Vale Los tengo los cuatro Voy a tener que subir Bajar Voy a tener que hacer bastantes cositas Eh Vamos a ponerle el segundo movimiento Vale Estos tipos son el grueso de las fuerzas de Adven A las que nos enfrentamos Son disciplinados y están bien equipados Pero su obediencia los hace predecibles Vale Están Desde arriba del puente No los voy a ver No los voy a ver al principio Pero después estamos así Pipo Afirmativo En camino Estos son No la quiero dejar No quiero dejar a nadie nunca Sin protección Vale Y Ryan Vale Bien Vale Se mueven Se mueven Joder Hijo de puta Han subido los tres Qué rollo Pues ahora voy a tener que subir yo Venga Vamos con Pipo Marcando lugar arriba Lugar arriba No voy a estar tapado Venga Subes hasta aquí Marchando Qué es esto Cámara Hostia No están aquí Está aquí De segundas Voy a la posición designada Vale Ya estoy viendo Vidas 1-5 Están cerca de la posición objetivo Vale Te falta intentarlo por abajo Podrías intentarlo por aquí Llegarías aquí Vamos a esconderte aquí En dos movimientos Vale Y así vamos a intentar Rodear Romana Dónde te quedas Dónde te va el segundo movimiento Segundo movimiento Puedes ir aquí Pues ahí te vas a quedar También podrías ir aquí Vale Pero aquí Supondríamos que irías Vaya por otro segundo movimiento Por aquí Venga Vale Y Ryan 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 subes Sí Ryan subes Vamos a ver Dónde se mueven ellos Queda claro Listo Cállos Vale Quedaros por aquí Cabrones Vale Vale Este Podrían venir aquí Y destrozarlos A mí me gusta Que primer Primera hostia Me encanta Que sea granada Vale Pues vamos a comenzar así Con una granada Y tres heridos Y después vemos Hacia dónde muevo el resto Ahí vamos Chicos Comienza la fiesta Vale Botín destruido Pero a ver si guardar Lo que más me interesa Es matar gente Todos muertos Hostia Todos muertos Todos muertos Joder No me esperaba Comenzar tan fuerte Posición confirmada Y Quedamos en guardia En guardia ¿Qué pasa ¿Dónde le dirás Colega? Hostia No puedes cruzar Por el agua Qué putada Quedas aquí Un poco lejos ¿Eh? ¿Qué pasa ¿Qué pasa ¿Qué pasa ? Comienzo con cinco De vida No está mal Comenzar con cinco Es mucho mejor Comenzar con tres Entendido En movimiento Y Cargas la guardia También Guardia Una vida en Nadia Vamos a comenzar Por la Smirnova Aquí de primera Vamos a probarlo Me tengo que ir Acercarme ahí Me tocarán Las narices Pero Vamos a dejar Guardia Ryan Aquí No Toco antes A este Y Lo muevo aquí Vale Guardia Vale Y ahora sí A Ryan Lo muevo aquí Confirmado Vaya camina Más raro Has hecho Colega Guardia También aquí Guardia Todo cubierto Y El último Te vas a mover Aquí Entendido En movimiento La verdad es que No esperaba matarlos A todos A golpe de granada Esperaba Solo herirlos Los oficiales De Adven Parecen ser Más capaces Que los de a pie Cuidado No sabemos Si es Por un control Mental Más estricto Qué mala suerte Me han visto Ni uno Bien ese cuatro Perfecto Colega Bien Raya Vale Vale De Ancheira Ha subido Matar con granadas No te sube 52% Esta está muy Desprotegida Voy a intentarlo Voy a intentarlo Porque La otra está muy Desprotegida Venga Pipo Puto paquete Pipo Puto paquete Hijo puta Hostias Joder Vale Pipo Lo tienes a 62 Pero Te vas a poner aquí Vale Bien Tienes que tener Más que flanqueado Ahora Venga Pipo Viene ese crítico Vale Estefan Nos tenemos que abrir Con un soldadito Este Vale Vamos A buscar esto Vale ¿A qué lo tienes? A 34 No Mete una guardia Venga Venga Ryan Venga Ryan lo ves lo tienes a 36 inténtalo voy a estirar a granada, pero no quiero impacto 65 alcance de arma más 11, cobertura alta 40 vamos a intentarlo venga Ryan eres mi puto hombre Ryan una primera buena misión vamos a dejarle a la Smirnova que la tenemos un poco herida avanza aquí y coloca la carga poner 4x venga rusa menos 15 reúnanse en el punto de extracción estado confirmado pelotón fuera de peligro bueno, primera misión cero bajas, un herido y un Ryan que me va a subir enemigos muertos 6 soldados heridos 1 clasificación excelente sacar foto de la misión no completado vamos a continuar no he cogido tecnología las granadas rompen la tecnología ¿qué le vamos a hacer? todas las clínicas de terapia genética de Advent cerrarán mañana por mejoras del equipamiento los informes iniciales que sostenían que la suspensión de servicios se debía a la actividad disidente se han desestimado por ser propaganda radical ahí estamos Van Der Berk quien más daño ha hecho vale mira la foto de los de los chiquillos Pipo y Ryan los primeros más ataques realizados porcentaje de disparo con éxito medio ¿quién es ese Pip tipo? pa 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 bien jugado pulso cualquier tecla para continuar ahí estamos llegamos a Advent vale tres ascensos como tres soles cuatro ascensos ¿qué coño? muy bien a ver que les toca ser Van Der Berk el comando ejerce como nuestra principal unidad de reconocimiento capaz de moverse de forma independiente y sigilosa para atacar a los enemigos a corta distancia muy bien ya tenemos un comando eso lo ha ascendido corte es decir este es el que mata una misión tres bajas salud seis movilidad doce comienza con salud alta puntería sesenta y ocho esquivar piratear vale no tiene vínculos con nadie vale continuamos a ver Pipo a ver que te toca ser bien especialista me mola mucho si juego yo me encantaría ser granadero a ver si tengo suerte especialista protocolo de ayuda da defensa especialista es el que luego se va para médico vale médico de batalla o hacker de combate me encantan los médicos vamos pero Pipo con su cara de duro lo habéis visto eh Pipo míralo que guapo que está aquí de amarillo y azul con sus gafas de tipo duro y palillo yo lo decía en la boca él y Macly llevan el palillo en la boca que es lo que tienen que llevar porque se lo merecen el palillo en la boca ambos eh venga Pipo Smirnova muy bien no voy a tener tirador en la siguiente porque va a estar herida también están entrenados en el tiro con pistola para los ocasionales encuentros cercanos me gusta mucho el tirador con Pipa vale tirador vista de pelotón y entonces Ryan va a ser granadero me encantan los granaderos ascender ahí está muy bien ya tenemos lanzagranadas puedo llevar más granadas que los demás y más alcance mira PH son los siónicos pero bueno muy bien aquí tenemos los cuatro que han subido y llegamos a la base un cadáver de soldado un cadáver de oficial vale continuar esta es nuestra base la tenemos comandante a los laboratorios de investigación vale 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 no vamos a jugar más misiones pero vamos a hacer las primeras investigación impresionante verdad me suelta el rollo capaz de generar un inmenso poder pero inofensivo para la vida humana ojalá pudiéramos decir lo mismo del resto de la tecnología alienígena comandante doctor Richard Tygan científico jefe soy el responsable de todas las investigaciones así como del procedimiento al que se le sometió recientemente sea bienvenido a mi laboratorio me recuperaron del primer excom de la primera invasión pero hallamos algo cuando le sacamos del traje de estas sacaron un chip de la cabeza un dispositivo implantado directamente en su lóbulo occipital si tuviera acceso al equipo del que disponía en Adven ya conocería la naturaleza precisa de su función sin embargo con el tiempo suficiente y por supuesto con su aprobación comandante le aseguro que la descubriré lo que saca a colación otro punto aunque hay aspectos ciertamente impresionantes en esta instalación soy un solo hombre si me proporcionara personal y recursos adicionales podría aumentar de forma considerable el ritmo de nuestra investigación este quiere científicos hasta pronto comandante ya vamos a ver que investigamos armas modulares me dará mejores armas materiales híbridos me dará mejores armaduras y biotecnología de alígena vamos a comenzar por las armaduras soy más de armaduras que de armas vale entonces ese campo de investigación me parece uno de los más fascinantes empezaremos a trabajar de inmediato le avisaré cuando dispongamos de un informe completo no es que sea más de armaduras que de armas es que prefiero los soldados al principio mueren enseguida o sea entonces es mejor protegerlos que no que no te caigan a la primera ingeniería esta es la hija del del primer XCOM eso debería de corregir la desestabilización vamos Fido funcionará comandante poner en contacto nuestra tecnología con la suya es difícil Lili Shen ingeniera jefe a su servicio guala Lili seguro que esperaba a ver a mi padre con todo lo que ha ocurrido supongo que el jefe central no se lo ha dicho aún ha muerto papá sacrificó todo para que llegáramos hasta aquí esta nave es el trabajo de toda su vida sé que le habría encantado enseñarle todos sus rincones prefiero que me los enseñes tú chata solía hablar mucho de usted puede estar seguro de que estoy lista para terminar lo que empezó aunque no lo parezca esta camiseta de vigilo de hecho la tengo con un poco más de ayuda estará sorprendido de lo que puedo hacer venga ahí amor es un honor conocerle por fin comandante vamos a ver vamos a ver que me traes vamos a ver ingenieros no tenemos ingenieros inventario cadáver y cadáver construir construir artículos le sorprendería la gran diferencia que estas cosas pueden suponer en combate comandante botiquín granadas puedo fabricar cualquier cosa que necesitemos en un instante botiquín 35 suministros tengo 175 más 175 armas estas armas son son la pistola una de las cosas que me he comprado estas son pistolas que me he comprado para uno de los bots que me he bajado es el de pistolas vale es lo único que he puesto de desvirtuar el juego armadura no tengo nada 25 suministros es chula esta pistola es mi steampunk pero de momento vamos a construir un botiquín un botiquín y vamos a construir una pistola que coño de momento nos quedamos con esto y vamos a ver construir instalaciones vamos a ver tenemos espacio para ampliar nuestras instalaciones a bordo del avenger comandante pero primero necesitaremos más ingenieros para liberar espacio para la construcción vale vale energía 6 de 15 suministros 115 ingresos aquí podemos construir algo aquí podemos limpiar 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 vale aquí podríamos construir que nos dejan construir un rolé de energía una escuela de tácticas de guerrilla vale este es importantísimo es lo que me va a permitir llevar más tíos en una misión centro de entrenamiento vale habilidades tácticas centro está bien laboratorio y taller importantísimo la escuela la escuela de tácticas de guerrilla para poder llevar cinco tíos así que en el lugar ocupado vamos a comenzar por construir esto comenzaremos las obras de la nueva instalación de inmediato comandante le avisaré cuando esté en marcha vale y vamos a necesitar ingenieros salimos dependencias creo que papá se habría sentido orgulloso de lo que estamos haciendo por primera vez en mucho tiempo somos una verdadera amenaza para los alienígenas y ellos lo saben ahora solo tenemos que hacer que toda la gente de las colonias recuerde por lo que luchamos mi padre no murió para que nos convirtiéramos en una raza de atemorizados conejillos de indias muy bien tenemos que captar la atención de la gente vale dependencias solo tenemos esto dependencia del comandante archivos scope informe la avenger alojamiento ingeniería vale estamos construyendo vale objetivos no tengo ninguno todavía vamos a ir al arsenal arsenal voy a intentar ver fotos que coño es ver fotos mola son los tíos que han hecho esto es nuevo eh los tíos que han hecho vale esto es nuevo homenaje ¿sabe que probablemente yo no estaría vivo si no fuera por su padre? era una especie de hacedor de milagros activar de nuevo la energía del avenger fue un milagro no estoy muy segura de como descifró sus sistemas pero de no haberlo hecho aún estaríamos medio enterrados en la arena lo sacrificó todo para poner en marcha esta nave pero no vivió lo suficiente para verla volar tenemos una deuda con ambos pueden honrar su memoria usando esta nave a destruir a los alienígenas allá donde estén eso no vamos a discutir solo venga vamos a ver que soldados tenemos Pipo está Ryan y estoy yo bien ya en la selección está Poag fuego amigo le llamamos está Wendy está Blonde está Blanqui pues mira con esto de momento vamos a comenzar y luego iremos reclutando intentaremos no utilizar a estos reclutas que no son ninguno de los nuestros vale ya sabemos a los que podemos utilizar aquí te te los viste a todos puedes ir cambiando puedes decir ponerles cosas vale este es el Van Der Ber que lo han hecho comando esta es la herida este es Ryan esta es una que no conozco este es Dolor Zip mira que guapo que soy me cago en la leche parezco Bono de U2 pero es más guapo coño este ni puta idea tampoco ahí está con su pipita y de unos colores bonitos que a él le gustan así calvito y tal con una sombra de barba guaj Wendy a todos los andaluces os he puesto nacionalidades del norte de África porque joder con el rollo de la andalus y tal yo creo que ya es mejor retirando para allá Wendy es marroquí tío duro con su estatus tal mola Wendy la verdad es que mola idea aquí tenemos al rubio mira lol rubio rubio vale un traje así de camuflaje así muy muy hipster mola mucho vale y aquí tenemos a Blanqui aquí con estos pelos no recuerdo haber elegido estos pelos pero mírala qué guapa que estás con el pelo cenicero este y los corazoncitos eres la reina del baile Miss Cataluña como siempre y pipo ya volvemos hacia él fotomator comandante los medios son una herramienta poderosa solo hay que mirar la maquinaria propagandística de Adven diría que es hora de volverlo contra ellos si divulgamos las hazañas de nuestros soldados en combate subiremos la moral de toda la resistencia cosas amarradas esto es nuevo pipo 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 guaperas cosas amarradas ya me dedicaré luego al rollo hacer las fotos equipamiento habilidades de soldados con vínculos de los soldados esto es nuevo ¿eh? a medida que completen misiones de combate juntos su compatibilidad crecerá y al final puede que formen vínculos duraderos pipo se va a follar a Rayante eso va al rollo vale afinidad tiene afinidad con este con este con Ryan el que menos con los que ha jugado que hijo de puta como eres pipo vamos a ver quiero ver a Ryan con quien tiene afinidad a ver Ryan vínculos Ryan Bolae también Ryan un poco con Pipo y un poco con tal mira con el otro con el holandés realmente ya ni se lleva no la ha caído nada bien venga vamos salimos de allá eso lo tendremos que estudiar un poco salimos de aquí salimos de aquí vemos aquí a quien podemos reclutar podemos reclutar a Strika a Bons a Bons le he puesto checo a Mayhan le he puesto inglés a Postucio no tenemos gente para reclutar para reclutar al momento no vamos a reclutar a ninguno vamos a dejar la misión aquí vamos a tener que ir en algún lugar homenajes cuando muere gente hemos hecho lo posible por honrar a los soldados caídos comandante no es mucho pero da a los nuestros la oportunidad de mostrar su respeto poner sus fotos aquí de momento no tenemos soldados esta es la voz de la resistencia recordándoos que los aliens nunca admitirán la derrota ni el día que nuestros valientes luchadores hayan expulsado al último de ellos de este mundo así que nunca renunciéis a la esperanza nunca os rindáis vale 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 y como hacía no me acuerdo era aquí vale me alegra verle de nuevo en pie bienvenido al puente el centro de nuestras operaciones que es donde avanza el tiempo y los alienígenas tienen el control del mundo Adven lo controla todo el gobierno las comunicaciones la industria por no mencionar el ejército depende de nosotros recuperar el control apenas disponemos de recursos y tiempo comandante usted decidirá cómo emplear ambos la nave es suya comandante intentamos contactar con la facción local de la resistencia conocida como los segadores son muy cautelosos así que tardaremos en saber de ellos mientras esperamos puede que valga la pena escanear la zona en busca de más provisiones y recursos nunca se sabe qué se puede encontrar ahí fuera comandante un contacto de la resistencia nos ha informado de un lugar que merecería la pena investigar vale no quería hacer esto las capacidades de escaneo remoto de la venture nos ayudarán a examinar la zona en busca de pistas u otros recursos pero nos llevará un tiempo hay mucho terreno que cubrir voy a ver si puedo dejarlo aquí escuelta ética de guerrilla 14 días tendría que intentar no sé cómo puedo recortar ingenieros pocos ingenieros dependencias arsenal ingeniería alguna orden comandante ingenieros ahora por aquí parece que aquí los ingenieros no los reclutabas sino que te venían en misiones y en estas cosas parece que no podíamos reclutar ingenieros venga creo que no era necesario guardar partida creo que se salía directamente si es así lo vamos a dejar hasta aquí para homenaje soldados 12 un herido y teníamos también un alojamiento para la mayoría de nuestros soldados el alojamiento a bordo de la avenger es la mejor respecto a las condiciones en que vivían en la superficie muy bien Pipo Pipo vivía muy bien en la superficie coño que él lo agrobó todo y llegó hasta el fondo bueno yo creo que hasta aquí lo dejamos está bien hemos hecho una primera misión hemos salido con vida tenemos a Pipo y a Ryan enfocaos y vamos allá escapámonos guardar y salir si acordaros que jugamos el hombre de hierro y no tenemos segundas oportunidades pues chicos hasta aquí hemos llegado primera misión PIPO y Ryan se han portado como valientes y lo vamos a dejar aquí pues nada hasta la próxima ¡Gracias!